En esta época de reencuentro con la familia, quiero expresarles mi saludo de Feliz Navidad, de próspero año para todos ustedes, estudiantes, profesores, funcionarios, contratistas, todos aquellos que nos han acompañado en este año maravilloso para la Universidad del Magdalena. Este ha sido un año de grandes logros para todos, cumplimos 60 años y lo celebramos a lo grande, nos fortalecimos como comunidad académica, como comunidad científica, pero sobre todo le demostramos al departamento del Magdalena y al país que la apuesta por la inclusión y la innovación fue una apuesta visionaria que iniciamos hace 6 años y en este camino que hemos recorrido, pues hemos avanzado mucho. Así que mis mejores deseos para ustedes y sus familias, compartan en familia, disfruten este fin de año también conectándose con sus seres queridos, pero también homenajeando a los que perdieron. Quiero también expresar mis condolencias a las familias de quienes nos perdimos en este periodo. El tránsito de la pospandemia fue desafiante para todos, el retorno a la presencialidad, pero también es el retorno a vivir unas fiestas en familia, a poder abrazarnos, a poder compartir con todos, a poder sentir la alegría y el gozo que da tener un año más de vida, pero sobre todo disfrutar en el espíritu fraterno y solidario de compartir con quienes más queremos y que tengamos un gran año 2023 todos y todas. Gracias.